Yo creo que no puedo reproducir, como digo, por temas de derechos de imagen, pero sí que es verdad que es un pedazo de vídeo, ¿vale? Y lleva, en este caso, es que se ha viralizado, lleva 358.000 reproducciones aquí, pero en total lleva casi más de un millón. Es un disparo, como veis, vamos a analizarlo justo en este momento. ¡Ay, me cago en la leche! ¡No, no, no! ¡Que me van a petar, que me van a petar, que me van a petar! Vale, voy a ponerlo en el momento justo. Es un disparo de Vini en el que justo antes de disparar... ¡Ahí está! Dispara mirando para atrás, ¿vale? Dispara mirando para atrás. O sea, es decir, pero este chaval, ¿de dónde ha salido? O sea, es un auténtico crack. Es un auténtico crack. Un auténtico crack. O sea, claro, lo ha petado, lógicamente, porque el tipo... Además, el giro de la cabeza que hace es tan absolutamente brutal y espectacular que dices... ¡Joder, es que parece un fake! Parece un deepfake. O sea, de verdad, si podéis verlo, vedlo, porque está por ahí colgado de la página web del Real Madrid, la cuenta del Real Madrid. Yo no puedo ponerlo aquí por el tema de los derechos de imagen y espero que este movimiento no me lo peten. Pero bueno, que está muy bien. Es un crack y, vamos, yo estoy convencido de que este año... Este año tiene muchas posibilidades de petarlo. O sea, ojalá que lo reviente porque es un crack. Vinicius Jr., yo, vamos, un confeso enamorado de...